y este es el mar o el río que es porque ahora los trajes así mire 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 qué vida y así bien relax de la vida bueno ya lo hemos hecho nosotros también va así nada que envidia todo cuando fuimos en el catamarán también también somos privilegiados también hay cocodrilos o algo allá está la marina de dónde dejar hacer eso ahí está la gasolina de coco gasolinera a usted que le va a que usted venga a zampar el carro bueno nosotros vamos allá mire capitán hook 26 años que está fan digo de experiencia mire yo vine como 23 años ya se ha subido a eso yo sí con emily gustavito y el poby y el poby mire de que uno va en un barco un bar o sea un barco lleva gente el otro barco lleva en entonces ahí van en un show van los piratas enanitos piratas enanos y van haciendo el show y toda la cosa y jugando como es familiar también entonces haciendo juego para niños y que repitan después de mí estoy así bien animado 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 animada vaya después de eso de repente cuando menos siente el otro barco pirata ataca al barco pirata nosotros vamos y empieza una gran guerra de barco contra barco piratas versus pirata si empieza empieza a pelearse a machetearse se cortan las manos la cabeza y todo así va entonces empieza empieza a hacer la guerra y lo que estamos comiendo en un barco apoyamos a los del barco de nosotros y los otros que están allá apoyan a los barcos de ellos y así va un gran relajo y nosotros comiendo después de eso de creo que después del show de la guerra pirata después pasa uno tienen como donde tienen los platos de comida verdad y pasa uno recogiendo ya su platito y se va a comer allá donde está en la mesa no es porque te dan tu plato cabal entonces pues así es la cosa y eso es todo y luego regresan aquí dura como dos horas según porque salen a las seis y media regresa a las 8 30 ahora viene lo más bonito que vale 70 y 80 dólares o hasta más depende de la comida por persona eso es lo más chulada por persona y aquí viene lo más chulada que va a creer que anoche lo estaba comprando yo verdad entonces busqué ahí en google de capitán hub porque está el otro que llama yoli roger creo que otro que previamente lo mismo va entonces vengo yo y vaya busco capitán hub porque este fue el que viene la vez pasada y entonces y cabalba entré y me apareció yo estaba seleccionando cuánto íbamos a venir verdad entonces puso que 8 y me apareció a promoción 2 por 1 al mes de el mes de septiembre y dije yo es que chivo entonces si lo vamos a hacer porque está el 2 por 1 entonces me sirve me acabaron damos 8 y me puse a hacer cuentas para vayas son 70 dividido entre 2 35 así chivo a la pena dije yo porque la mitad iba a creer que no decía nada nada de nada que sólo decía promoción 2 por 1 va y los compré y todo y hoy hace como una hora me llega un correo y me decía requisitos para las promociones por uno traer la identificación como mexicanos y sabe que es lo peor que ahorita que llegamos ayer para que hombre se acerca un muchacho y me dice si no lo tienes comprado sea nacional o extranjero yo te lo consigo dos por uno imagínese y yo ya los tengo comprado y ahí sabe que más decían el correo decía si no trae la identificación como mexicano a la hora de la taquilla iba te va a tener que pagar la otra parte de lo que no está pagado imagínese usted al final al final va a valer 70 dólares por persona imagínese exactamente que barato barato que nos iban a conseguir el 2x1 es que si igual a pero no como ayer ayer a no todo chivo si no no estuvo todo mal sí pues sí pero tampoco estuvo del todo mal o sea no llenó nuestra expectativa pero en general la isla no es que nos hayan bajado no es que nos hayan prometido algo que no era así sino que la isla de general no era lo que yo al menos lo que yo esperaba porque esperaba exactamente la perspectiva que teníamos no es que nosotros queríamos así gran cosa estaba sino que la expectativa que yo tenía que no trajiste a creer y en la sala va a creer que no nos viene sin pasaporte y siempre que salimos tenemos ganar con pasaporte dice que no lo trae y ahora lo dejaste según y la cartera y por lo menos para por la manera te cambiaste la blusa voy a tener un poquito más ese color con por lo menos porque trae una camisa verde no es que color era con preparado porque pasa a comprar por eso como no pasan gente a participar a bailar así que espero que la vez y se ponga con todo ahí con la nayel y la mona la hueva porque ahí es show o sea y ahí se vale por eso mismo no estoy diciendo las cuatro misiones especial de mi mano diga nomás de eso déjalo en mi mano y no puede no puede ver si no les de esta forma y después no hacía nada no vamos a conocer la de la de la de la de la de la misma no está mal vale no hay una trata de hacer ridículo y se trata de pasarla bien se acuerda con el catamaran mano de pasarla bien de hacer de ahí va a conocer gente va a conocer amigos así como como acabar no pero el día y mejor porque aquí es mejor porque pues si es un grupo encerrado y todo no pero lo que le quiero dar a entender es que es igual en ese aspecto de que lo pasan a participar ajá cabal y ya se les hicieron las trenzas mona antes de llegar salvador mañana es que ya no aguanto me está haciendo mucho entonces a dónde la señora que te la quite para que no te lo maltrate por más de lo que te vas a maltratar mire ya estaba leyendo varios comentarios que va a quedar pelona después de quitarte lo que están de hecho será este dice que dejando mucho tiempo si se bota mucho el cabello pero también depende porque como esta es una extensión igual que las otras el pelo que a uno se le cae se le queda determinada en la prensa entonces cuando uno se lo quita ahí cae todo el montón de pelo porque te lo está jalando va y como a lo mejor vos el follículo lo tenés lo tenés este débil el follículo follículo no tengo el follículo ajá ella se llama el ojo donde va metido el pello y el cabello ajá crees que si se llama ajá ella pensaba ella estaba pensando que ella estaba volando aquel hotel que vimos allá que acabamos de ver ahorita que estaba como vos a ver ella está como vos ajá a ver por las puertas abiertas está el hotel asi con un gran hoyo así todo por al lado ajá ajá ni ella sola ahora estoy tratando de acostumbrarme a usar alito es que yo no soporto eso pobrecita la helada ni yo me acordaba aquí te va a quedar y quería quedarte verdad pero arriba arriba por arriba que te decía es que este enano estaba como nano que no entiende lo que dice me mal con mascarilla camaradas pero todavía como decía que ya veo no me no me que decía no me creo que no te entendía quien alguien alguien hablaba por allá no me no me no me entiende decían algo así no me acuerdo nada no me acuerdo de poco fue aquí este enano cuando está hablando no se le entiende es que el muchacho a mi me buscaba no vio cámara me vio a mi ah es que tu cara era espero que pueda haber reconocido porque realmente no se me lo piensan buenas tardes por favor su temperatura a nombre de quien está su reservación david viera viera casi viera los primeros papá ocho ok quien es david yo bueno y aparte de eso que crees que decía ahí de que se pagan quince dólares por persona de impuestos no es de que aparte por persona o sea que al final le sumamos setenta más quince ochenta y cinco imagínese es pero no es estafa bueno vamos a ver usted que ya conoce preguntamos en acapulco preguntamos en puerto vallarta dijeron que había como cien dólares parece si recuerdo porque allá también había en puerto vallarta había también en mallarta así que no lo hicimos allá pero vamos a ser aquí al final cabal así estamos aquí esto es lo bueno hueva como se siente vamos a esperar adentro no que espérese tenemos que ver que nosotros pasáramos dijo aquí pasamos ah pues ahí esperémonos mirad ahí el y la virata a donde? no lo sabe cabal aquí esperemos la aventura pirata comienza aquí la aventura pirata comienza aquí la aventura pirata comienza aquí y ahí está en inglés y ahí está le da miedo 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 si asfixian estas cosas pero yo soy últimamente mucho yo siento que ahorita esta caliente y mucho ajá ajá yo siento y la de darle va a ser obligatoria y probamelo me lo habia puesto me te aclaro una con el pero no se que como te sentiste? normal, favorita, solo que ahorita no me regañen por el cubrebocas si tengo cara de depredador mira es que alguien le dijo a la vez que parecíamos depredador ayúdame poniéndola porque somos porque es un depredador que no estas así en la mascaras y cosas así no para el casco le digo yo que se iba a cortarlo te las vendo para el casco seguramente $20 las hacen y me las ponen como yo quiera a donde? a donde René que paso? esas calaveras aquí esta la garza y aquí esta la la hueva que galán yo estoy mas gorda como se inspiran estan chivas esas boladas ahí esta bueno a ver como esta ahi adentro a ver que tal entonces no se si regresamos aqui o regresamos mas adelante porque cama esta ahi idéntico bueno regresamos con otro video adiós